La letra está abajo. La letra está abajo. Es que ven los corchetes. Un mes se dice mi corchete. ¿Al final? No, al final es el cuarto. ¿Estás cómoda ahí? Está medio bajito. Claro. Y de veras plantar y ver así a la flor nacer y de veras crear si quieres ver a tu tierra en paz. Me parece que sonó el principio de lo que ustedes estaban con al nacer. El sol empuja con su luz. El cielo brilla renovando la vida. y de veras amar. El objetivo de todo esto es, primero que pierdan el pánico, que adquieran el lenguaje de comunicación y siempre, por los siglos de los siglos, que esto los acerque a tener una propuesta original. Encontrar un lenguaje corporal puede afectar realmente profundamente la emisión, el fraseo, la relación con los músicos. Es muy importante que vos organizes tu energía corporal porque eso es una y otra si lo haces. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Entonces, revisála, 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 revisá los cambios. Cuando cambia, hasta dónde podés correrte. Lo que pasa es que a veces las escuelas te dan contención. Es un poquito menos duro que ir solo con el maestro vas a educar a estudiar solo con el maestro vas a ver las escuelas. Tenés una hermosa voz con este repertorio y tenés un hermoso fraseo que hay. Cuando estabas segura y podías dejar salir la data que ya tenés del fraseo te quedaba... el traje... Perfecto. Perfecto. La vida debe pasar lo mejor posible y que si tenés un talento hay que desarrollarlo. Eso sí. Eso sí. Entonces, la mejor forma del ensayo en mi vida es práctica. Práctica, 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 y después lo dejás de tocar. Y después vuelves. Y después práctica, práctica, y después lo dejás de tocar. Después te hartás. Y después la volvés a cantar y te vas a ir. Y después la volvés a cantar y te vas a cantar. Y después la volvés a cantar y te vas a cantar. Y después la volvés a cantar. Y después la volvés a cantar. Y después la volvés a cantar. Y después la volvés... Como por internet... Gracias.